Proteger al euro, la elección de la crisis, no es menos Europa, sino más Europa. Estas son las conclusiones de la cumbre del crecimiento que se celebraba el viernes en Roma y para la que José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi, nos da una serie de soluciones. En primer lugar, ¿cómo protegemos al euro? Pues nos dice lo siguiente, manteniéndolo cohesionado, eliminando las situaciones límite de algunos países, dando más flexibilidad a los ajustes, aumentando las políticas de gasto en aquellos países que tienen margen y también teniendo una política del Banco Central Europeo enfocada a la estabilidad financiera. ¿Y cómo también conseguimos más Europa? Pues según Campuzano, de esta forma, avanzando hacia la integración financiera y fiscal, defendiendo los pasos a seguir hacia una integración política y también teniendo una solidaridad financiera y una convergencia en competitividad. Miramos ahora al otro lado del Atlántico, vemos que la semana cerraba con suaves ganancias y saldo mixto y con la siguiente conclusión del analista Jeremy Granham. Dice lo siguiente, la renta variable es aburrida, los bonos nos dan disgustos y nos encontramos en un mundo bastante difícil de operar. Si miramos ahora a Asia, vemos que ha comenzado la semana con descensos que han llevado la renta variable china a su nivel más bajo en los últimos cinco meses después de que Citi haya rebajado su previsión de crecimiento hasta el 7,8%. Con todo, Europa comienza la semana con caídas del 0,50% de media y en España muy atentos porque De Guindos presenta hoy la petición formal de ayuda al sector financiero. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.